Entre nuestras actuaciones hemos incluido desde el primer día medidas de apoyo a los emprendedores, porque evidentemente son la auténtica palanca del cambio. Por eso desde el Gobierno de España estamos convencidos de que son los emprendedores quienes tienen la llave que abre la puerta de salida de la grave crisis económica en la que nos encontramos inmersos, porque son ellos quienes personifican la energía, el empuje, la creatividad y la confianza que, como les decía hoy, tantos necesitamos. Ayudarles a que lo consigan y rentabilizar todo este capital debe ser, por tanto, una prioridad para todos aquellos que tenemos la responsabilidad de posibilitar que las cosas puedan mejorar cuanto antes. Entre las actuaciones dirigidas a apoyar a los trabajadores autónomos y a estimular el emprendimiento, me gustaría compartir con todos ustedes algunas de las que se han puesto en marcha desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, me referiré a la elaboración de unos presupuestos en los que se recoge que este año se destinarán al fomento de trabajo autónomo, de la cultura emprendedora y de la economía social más de 940 millones de euros, que beneficiarán directamente a más de 400.000 personas. En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias hemos trazado tres líneas muy claras, el mantenimiento y la revalorización de las pensiones, las prestaciones por desempleo y, obviamente, el apoyo a la cultura del emprendimiento, a los emprendedores, a los autónomos y a la economía social. En segundo lugar, hemos puesto en marcha una reforma laboral que contribuirá a la creación de un mercado de trabajo más moderno, más flexible y generador de oportunidades y que incluye importantes medidas encaminadas a favorecer el emprendimiento. Solo me referiré alguna de ellas. Por ejemplo, la posibilidad de que los hombres de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35 puedan capitalizar hasta el 100% de su prestación por desempleo cuando quieran emprender o iniciar una actividad como trabajadores autónomos. La creación de un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores con importantes incentivos fiscales, de los cuales desde que se aprobó ya se han firmado 30.000 contratos indefinidos, el 52% de ellos para personas jóvenes y la posibilidad de que los familiares colaboradores de los trabajadores autónomos que se den en alta en el régimen especial de la seguridad social puedan disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota durante los 18 primeros meses. Junto con estas iniciativas, la auténtica transformación de la reforma laboral radica en la introducción de medidas que flexibilicen el funcionamiento interno de las empresas con un doble objetivo. Que los trabajadores y las empresas puedan encontrar soluciones conjuntas a las dificultades permitiendo la supervivencia de los proyectos empresariales y de los puestos de trabajo y que se facilite la contratación por parte de aquellos que puedan hacerlo. Estas medidas de flexibilidad, a pesar de que no son las más conocidas, suponen la auténtica transformación pretendida en el mercado laboral. Su objetivo es lograr que el despido deje de ser el único mecanismo del ajuste ante situaciones de pérdida de demanda, como había pasado hasta ahora en España. En tercer lugar, también dentro del paquete de iniciativas para fomentar el autoempleo, se está preparando desde el Ministerio una reducción de hasta el 50% en la cotización de los autónomos que se encuentran en situación de pluriactividad. Obviamente, estas medidas solo tienen dos objetivos. Ayudar a emprender a todo aquel que quiera emprender y ayudar a que el que ha emprendido pueda mantener su negocio. Gracias.